Gozándome yo voy ¿Y para aquel lugar? Caminando, caminando Por siempre con los santos te alabaré En aquel hermoso, bello lugar Caminando, caminando ¿Para aquel lugar? ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando En la mano del Señor Jesús Gozándome yo voy ¿Y para aquel lugar? Caminando, caminando Por siempre con los santos te alabaré En aquel hermoso, bello lugar Caminando, caminando ¿Para aquel lugar? ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando En la mano del Señor Jesús Caminando, caminando Gracias por ver el video.